Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Cómo me invento arte de magia Cómo logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas Pero me ves un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desonación Llévame contigo No le diga mi temor El hijo de los sueños Tu amor para buscarlo rápido Ven, ven, ven Lévame contigo Para ti, hasta siempre te amaré fue un refrán Y el matrimonio un papel que romperás Si es que acaso quedó un poco de cariñito regalarme tu amistad Si no tienen razón, esto no es correcto Y si te arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía ni nada precisa pa' que no se quiera Que se mueran los incrédulos invidiosos si nos tronchan el destino Cuando lo joden con la lengua de noces más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Qué demonio importa el estatus económico si el alma no tiene valor? Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía ni nada precisa pa' que no se quiera Los Unidos DJ Guerrero Que se arrepienten no merecen penitencia Que se arrepienten no merecen penitencia Sigan criticando Sigan hablando But just remember what to do The king stays king Estás escuchando las mejores mezclas Oh yeah ¡Guerrero! Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi antelaruleta rusa, mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras De Romeo Directamente del estado de Guerrero El loco de los sonidos Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar Y ya prende una vela Rézale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca todo eso no me importa a mí Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó no hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí Y sufrí No te quiero ver Y sufrí Y sufrí Y sufrí Y sufrí Vemos Vemos y las caras las vemos Pero nunca sabemos Cuál sentimiento oculta el corazón Cuales desventajas tenemos Es que no nos queremos ¿O acaso te ha manchado la traición? Ah, 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 ah Cantarte era signo que nada andaba mal Ah, 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 ah Y en vez de reír hoy nos toca llorar ¿Por qué discutir por cosas que no llevan a nada? A nada ¿Y por qué seguir hiriéndonos con celos y malas? Palabras Y al final del día lo que quede es el frío intenso en La cama y nada más